¿Cómo mamá? Un camión ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¿Qué ha pasado? Pequeña, ¿por qué estás llorando? Amiga ¿Amiga qué? ¡Amiga nada! Yo solo estaba jugando ¿Solo estabas jugando? ¿Con tanto ruido? No llores, no llores, tranquila Ya no volverá a dormir Pequeña, pero has dormido muy poco Pero vale, ya no volverás a dormir Ah, sí, ven aquí ¡Ay, deja ya! Amiga ¿Me traes un poco de agua para Amelia? Sí, sí, ahora mismo ¡Aquí tienes, Ana! Muchas gracias A ver, pequeña toma Vamos a cepillarte el pelo Ahora estoy guapa ¡Sí, sí, sí! ¡Eres guapa siempre! Venga, vamos a ponerte algún vestidito A ver, este No, no, es un pijama ¡Ah, este vestido! Es su vestido favorito ¡Aquí tenéis! Amiga Amiga, ahora nos ayudas tanto A ver Amelia ¿Amiga? ¡Ah! ¡Me quedo pequeño! Sí, este vestido te queda demasiado corto Y muy ajustado Parece que tenemos que comprarte ropa nueva Que has crecido mucho últimamente ¡Vamos a la nueva tienda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Espera, amiga! Tenemos que ponerle algo más elegante primero Aquí tengo unos vaqueros y un mono que son bastante nuevos ¡Ya está! ¡Estamos listas! ¡Vamos, amiga! ¡Ahora podemos ir! ¡A la tienda! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Amelia! ¿Cómo estáis? Barbie, Amelia ha crecido mucho Y necesitamos elegirle ropa nueva Sí, uno nuevo No de color rosa No me gusta rosa Tenemos ropa de diferentes colores A ver Aquí tengo un vestido multicolor Aquí tengo un pijama azul Y aquí, mira ¡Mira! ¡Qué tela más bonita! ¡Este! ¡Verde! ¡Mmm! ¡Muy buena elección, Amelia! ¡Oh! ¡Es un nuevo estilo para ti! ¡Los probadores están por allí! ¡Ajá! ¡Sal aquí, Amelia! ¡Oh! ¡Pero qué guapa, ¿no? ¡Pero le faltan los zapatos! ¡Amiga! ¿Nos ayudas con los zapatos? ¡Claro que sí! ¡Guau! No le gusta el color rosa No le gusta el color rosa ¡Mmm! Estos grises Pueden quedar bien ¡Con este vestido! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¿Vas a pagar con tarjeta o en efectivo? ¡En efectivo! ¡Ja! 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 ¡Muchas gracias Barbie por tu ayuda! ¡Ahora tenemos un vestido nuevo! ¿Te ha gustado este traje? ¡A mí sí! ¡Y nos vemos contigo en los próximos videos! ¡Adiós! ¡Chau chau!